hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal seguimos con estar de un vale después de unos días sin capítulo pero aquí estamos aquí seguimos aquí seguimos hoy tenemos algo especial que es la feria habéis dicho que ponga cosas caras a la fe que vamos a ver a que tengo de caro sobre todo que sea iridio esto que como como habéis cositas nada cervecita aquí tengo que quitar mucha cosa comentado que deba sea tengo aquí por qué tal cositas y lo que haremos pero aquí que estoy haciendo la pecera la becera bueno que será se llama pero sí que tengo nada me cobran nuestros arbolitos o muy bien muy bien ya empieza ya empiezan a salir vamos a tener que empezar a crear aquí resineras de esta red esto no puede ser que estamos perdiendo dinero aquí ya pero vamos a ver a nuestro perrete que para las regamos o regamos metemos ahí agüita y ahora vamos a regar este trozo pero sí que tenemos que regarlo están calabazas tobe no me se va a ver con el capítulo que nos rega el suelo todos me equivoco dirección vale pues tengo que poner cosas que tengan la estrella lila entiendo para llevarme la feria creo que nos pidieron nueve cosas así que pero bueno llevaremos un montón todo lo que tengamos si lo tenemos porque tengo que buscarlo no sé si tengo tanta cosa a lo mejor la tengo vendida podría ser que ya la haya vendido pero ahora la miramos va eh esto está todo regado esto no a ver a ver y vale si no perdón que que vuelta tengo que dar no tiene que hacer una puerta ahí eh tiene que hacer una puertecica eh o algo bueno tampoco sé a qué hora empieza la feria ni nada eh ah mira ha empezado uff espérate tengo que ir eh vamos a coger cosas que sí que sí que coge esto ah ah todo regao el tirón y fuera vale todo regao se nos va a pasar la feria ahí tranquilo perrete vamos a ver eh de esto no tengo nada a ver eh joyas cosas caras mira vamos a poner un diamante un rubi yo creo que es caro no que más tengo aquí caro mmm esmeralda guamarina 80 es que esto vale 750 madre tengo 9 ya eh esto nada esto ah bueno en el encuentro de oro no creo que tenga que poner topacio nada no topacio es súper barato jade jade sí venga nada nada pizarra esquirla de estrella uff voy a poner también y aquí nada eh nada semillas menos pues no sé no sé no sé esto nada aquí a ver podría poner lingotes pero no creo que sea una buena idea como entrega ¿no? aquí tengo algo que no tengo nada es cuando me regañan ¿por qué no has vendido todo? ¿por qué no has vendido? una, dos, tres, cuatro, cinco yo que sé pone bueno la calabaza es más cara la calabaza es más cara que esto eh eh alcachofa 240 eh ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué voy a poner? es que no sé si todo esto me sirve para algo oye ya no sé qué llevarme no sé qué llevarme esto es de cristal ¿para qué? ¿esto para qué? ¿un artefacto? esto es caca ¿más alto? va no tiene nada pues hazme esto pues pensar que sería un poquito más caro pues nada más alimentos voy a llevarme alimentos mira yo hablo de Daniel de miel uno de estos uno de estos cuatro cuatro ocho algo más alcachofa 240 y esto oh mira llego alcachofa no tiene buena pinta de que vaya a ir muy bien la feria pero bueno ahora hay que intentarlo madre mía qué bien a ver ¿quieres coger esto? y luego la regamos venga venga y venga ahora regas por fa voy a poner una más aquí vale pues vamos con los bolsillos que se tope oye por cierto tenemos otra mochila que también podemos comprar pero no creo que de momento me haga falta tampoco mira esto me llevo esperadme en la feria esperadme que me estoy entreteniendo un poco por el camino pero me esperáis ¿vale? vamos para allá ya llego ya llego aquí era ¿no? vale si me voy a equivocar ahora tenemos tienda ahora no me podía mover ese cero con la estrella feria de Stardew Valley a ver ¿qué tenemos en la tienda? ¿quieres canjear tus medallas? no tengo medallas vale pues era eso de ahí vamos a ver entonces bueno Spescat ha llegado un gran día nuestro festival más importante del año la feria de Stardew Valley te he dejado un puesto libre por si quieres participar montando una exposición avísame cuando esté todo listo para que podamos pasar a la valoración ¿quién eres? eres tan fuerte como yo golpea la piedra eh ¿la puedo golpear con qué? ah espera nivel de fuerza tronco de árbol espérate ahí 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 nivel de fuerza excavadora madre mía que máquina no me dan premio pierre se toma muy en serio su exposición agrícola ha estado apartando los productos con el mejor aspecto durante semanas una pedazo de queso ¿no? gracias pierre mi tienda tiene los productos con la mejor calidad de todo el valle por favor mira mi exposición y compruébalo personalmente bueno 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 tampoco apartando he hecho lo que he podido pero mi exposición es bastante floja comparado con la de Pierre mira también aquí nuestro amigo ha puesto exposición ¿vas a montar una exposición Space Cat? es tu oportunidad para presumir de los productos de la granja Moon Cat ¿y cómo los pongo? ah mira pues así bueno espérate espérate no los pongas vamos a hablar con todo el mundo turista ya decía yo que no me sonaba es la rueda de queso más grande que he visto nunca impresionante ¿puedo mirar basuras ahora? no ¿entrar en casas? tampoco hola ¿qué tal amiga? ouch una gallina me ha picado en el dedo meñique no le pongas el dedo hombre uuuh déjame pasar porfa y justo aquí al lado Gus está asando un montón de costilla de cerdo uff ¿dónde está Gus? estos animales son muy sociables y les encanta que les den masajes ¿puedo tocarlo? no no puedo tocarlo hey space cat ¿te diviertes? ¿cuánto movimiento hay hoy? voy a quedarme a pasar el rato por aquí está fumando no me había dado cuenta que fumaba este a ver ¿puedo pasar por aquí? vale aquí tengo a mi amigo pobrecillo no me interesa ¿o qué? estos animales nunca juzgan a la gente por su aspecto no se puede decir lo mismo de los humanos venga vente a la ferianda date una vuelta ¿eh? ¿ya sale en el futuro? ahí está el mago ah sí mi bola de cristal me muestra visiones de tu futuro joven leer la Buenaventura 100 vamos a mirarlo va ah sí te veo en una habitación en una habitación conversando con una chica pero si es Jodie parece que os lleváis muy bien oh está oscuro os veo a ti yo una bella joven parece tener muchas ganas de pasar tiempo contigo ¿cómo se llama esa jovencita? creo que empieza por A la bola de cristal ha cambiado ah estás en combate algo terrible se te viene encima pero puedes hacerle frente sin duda ah la bola de cristal se ha vuelto borrosa eso es todo lo que puedo hacer por ti joven ahora recuerda el futuro no está escrito todo lo que te he dicho aún puede ser cambiado si te lo propones adiós se me ha gastado así por todo el morro pero no pasa nada Welkik y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo es una divina excepcional y una buena amiga vale pues estos dos los dejamos aquí tranquilos con sus historietas por aquí no tenemos a nadie más vamos hacia arriba y vamos a meternos por aquí en medio a la espera señor payaso no parece muy feliz supongo que la caga Lewis ha tenido que recortar el presupuesto para contratar al payaso este año no habla habla ella ¿no? ¿sabes? a mí se me habría dado bien ser payaso creo que dejé pasar una gran oportunidad Robin trabaja muy duro en sus proyectos de carpintería se merece algo de reconocimiento de vez en cuando Robin la carpintería es una antigua tradición de la que me enorgullece formar parte admiro mucho la habilidad de Robin con la carpintería utilizo mucho de sus técnicas adaptadas a mi propio trabajo vaya me han montado también feria estos las hojas de clean son más mortales cada año ese escudo yo creo que ese escudo a veces me quejo de mi trabajo pero la verdad es que me enorgullece estas son algunas de mis mejores piezas espero que os gusten pero aquí no puedo comprar nada ¿no? a ver ¿qué tenemos por aquí? date prisa joven antes de que Pam acapare todos los peces de la carpa ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿quieres probar tu habilidad pescando? podrías ganar bandes premios venga probamos a pescar va tiempo a minuto y medio la verdad que estoy a tope de nivel de pesca pues oye se tiene que notarlo esto ¿qué me das? ¿qué me das? 26 puntos ah vale no me dicen que peces pero me han dado 26 puntos no sé si es bueno o es poco pero bueno venga un poquito más mira el mío ahora te hago otro perfect madre mía tus perfes te he hecho el mismo mismo color mismo color mismo tipo vaya eso da puntos también vale un punto solo pero bueno venga pica para que nos quede menos de un minuto para que para mí está aquí al acecho de de hacer los premios venga ahí está dar igual por lo de pesca ¿no? vaya unas gafas también un punto me voy a llenar el inventario de peces o esto no me lo llevo se quedará aquí venga 30 segundos conseguimos ser los campeones por una vez que ganemos algún premio interesante en los festivales que hacen en Stardew Valley uy estoy más tocho se ve más grande venga va a punto de 10 segundos 9 venga 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 vale cuando pesco uy está mirando el tiempo ah voy a llegar por mirar el tiempo vale me deja acabar de pescar por lo menos vale está mirando el tiempo y no me voy a fijar en el pez pero bueno puntuación 125 peces pescados 5 bonos de perfección un montón 396 medallas de estrella no es que en perfección mandan montones no sé si eso será mucho o será poco tú quién eres vamos elija un color y hagan sus apuestas para poder doblarlo apostado no quiero jugar que pierdo he ganado 10 veces seguidas en la roleta de la fortuna y el señor no me deja seguir jugando hombre no me extraña ¿quieres jugar por mí? turista que pueblo tan bonito tenéis amable y acogedor con un verdadero sentido de la comunidad ¿estudas los tickets? comprar medallas por solo 50 ahí es comprar estrellas joder medallas estrella ¿y qué es? a ver ¿cuántas medallas estrella? ah personas de aquí arriba entiendo yo he ganado yo he ganado en todos los juegos ¿y ahora qué? la busona he jugado demasiado al juego de fuerza y ahora mis brazos parecen de goma pero ahí no me han dado puntos ¿has ido a ver a la pitonisa? ha colocado un puesto en el cementerio sí, he ido he ido pero ¿qué me ha dicho? es un viejo es un viaje largo en autobús pero vale la pena este valle es precioso a Simón le encanta ¿verdad Simón? ¿dices algo Simón? eres muy pequeñajo eres muy pequeñajo participa en el juego del tirachinas y gana medallas estrella 50 venga vamos a jugar también pues va esto va vale vale tengo que tener apretado pues fantásticamente ah vale bueno que mal ahora le he pillado el rollo esto ya no sabía cómo iba vale puedo darle la tosa vaya lástima toma toma me lleva los dos precisión 86% madre mía pero porque no sabía en principio ahora ya mi precisión aumentado bueno ya no ya tampoco a ver 60 vale no tengo mi super precisión bueno 90 solo 74 medallas estrella bueno pues algo es algo ¿no? yo quiero saber dónde lo cambio esto ahora aquí era ¿no? canjear vamos a ver que tienen fruta estelar me interesaría coger esto pero son dos mil ¿eh? tiene más cosas alfombra aquí lo único que vale la pena que luego es gastárselo en la fruta estelar ¿no? pero bueno que son dos mil bueno tampoco me falta tanto bueno me ha faltado tanto aún queda cacho vale voy a hacer esto vale voy a poner esto no vale esto 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 la baza esto es que bueno si me pone me voy a poner lata de miel a ver espera 100 y 100 voy a poner lata de miel tampoco igual va no sé no sé cómo va a ser esto no sé cómo va a ser venga vamos a hablar con el alcalde oh has terminado ya de preparar la exposición agrícola de hecho que sí ahora ya vienes aquí aquí esto esto es mío esto es mío se ha hecho lo posible bueno se mira aquí amigo puedo dar con él puedo chantajearle puedo entregarle pero ahora contigo ahora que puedo cambiarlo otra vez no 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 quiero vale creo que nada se lo ha pasado no sé hasta mucho rato no mirando el mío es lo mejor más colorido uno aquí de unido tiene mucho color él también alcalde qué pasa alcalde qué pasa cómo lo ves se ha puntuado tu exposición agrícola dirígete al alcalde para saber el resultado con esto se acabaría la feria hasta año siguiente voy a intentar hacer esto voy a naranja o verde qué hago naranja verde naranja verde naranja verde naranja verde yo ya voy a mover el ratón y me caiga no quiero jugar venga va no quiero jugar naranja venga pues naranja me toca naranja ¿cuántas medallas? medallas voy a poner 100 ah bueno ¿puedo escribirlo? sí voy a apostar 100 ya sé que bastante creo que es bastante que he puesto naranja ¿verdad? ay venga por favor por favor naranja 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 vale ya hemos perdido 100 ya el truco del ratón no me ha servido mucho vamos a ir al revés suelto el ratón otra de naranja pues a tomar la naranja venga me ha gustado otra vez 100 da igual aquí hemos venido a jugar venga ahora sí ¿no? ¿a qué va a salir todo el rato verde? oye esa que da igual la misma posición ¿verdad? se ha quedado la misma posición voy a apostar en verde voy a apostar las 100 también a ver qué pasa a lo mejor es que está trucado esto ¿no? estoy aquí tirando ah pues mira pues es recuperado que vale que si me sale verde ¿o qué? a ver vamos a ver ¿me imagináis que se me sale verde? lo ha puesto todo ¿eh? todo el rato y me pillo ahí no sé cuántas bien para mí oye sospechoso ¿no? nada viene cuando la lío ¿eh? y me dele 300 al verde ¿he puesto verde? ostras no lo sé que he puesto eh ahora va diferente todo pero he ganado ahí va más lenta ¿se habéis fijado? iba más lenta la ruleta ¿eh? la apostamos todo vale lo que sea ¿vale? venga va da igual pasala si no es este año otro año consigo la fruta estelar 770 venga bueno va rápido tiene mala pinta esto ahora tiene mala pinta ¿eh? oh ostras que lo he conseguido 1540 pues nos falta poco para los 2000 ¿eh? hola quizá las puedo conseguir con pesca ¿eh? venga voy a conseguir con pesca que es bastante fácil comparar con con lo otro hola pues mira ahora sí que voy a intentar conseguirlo lo que me queda pero la fruta esa la verdad yo la quiero pero eso no claro eso es para tomarlo no lo puedo ah pero me parece que no sé me la como y me sube un poco la barra de energía o de salud puede ser o estoy súper equivocado es que ahora no lo sé venderla no la voy a vender me acaba 44 a ver si hacemos muchos perfect bueno tomo otro más a ver espero que no me den muchas muchas algas muy bien otro pez tenemos un poquito aquí ya tenemos otro de perfecto máquina que máquina encima al máximo ahora así me ha salido bien pican se mantiene bastante tranquilito pero subimos un poco y tenemos otro madre mía mejor conseguimos los 2000 así fácil muy bien otro me puedo quedar creo quieto esta vez ya te digo venga va pica 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 rápido 4 3 2 venga venga que nos deja pescarlo que nos ha dejado pescarlo por lo menos oye he hecho perfecto en todos o que venga vamos allá 158 más el bonus de percepción que me te quedara un montonazo muy bien y cuántas estrellas son eso 500 lo tenemos ya está ya está mira qué suerte con la ruleta madre mía canjeo a ver también estaría esto porque es como para coleccionarlo los espantabájaros pero voy a cogerla de esta una fruta misteriosa que dan que da poder a quien la consume su sabor es como un sueño una experiencia personal muy poderosa pero difícil de explicar a los demás comprada se la come ya directamente ya conseguimos una en su día o yo no sé si cuándo hemos conseguido la segunda fruta estelar es raro pero su sabor tiene un toque a videojuegos tu nivel máximo de energía ha aumentado pues mira con esas 92 que tenemos nos vamos a venir aquí las vamos a jugar todas otra vez al verde 92 madre mía qué vicio qué locura ya lo creo ¿no? voy a perder todo ¿no? ah pues no pues lo consigo toma 92 voy a ir apostando todo el rato lo máximo y todo el rato al verde 184 venga vamos allá a ver me quedo 0 que vamos a ir subiendo como locos toma otra vez oye 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 qué pasa aquí ella había jugado al verde también o no dice algo no dice nada más dice que había ganado no sé cuántas veces mira también me pasará a mí lo mismo ¿qué? 368 vamos 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 otra vez madre mía o sea que la voy a coger el espantamájaros si consigo ganar otra vez me llevo el espantamájaros 736 venga 736 bueno qué rápido va voy a cruzar todos los dedos en vuestra casa tanto de los manos como de los pies hay alguien hay alguien que no ha cruzado los dedos a tiempo ya está no pasa nada no pasa nada déjame pasar niño déjame pasar nada que no puedo bueno alcalde qué tal no está mal has quedado segundo qué me dices con una puntuación de 80 tu premio son 500 medallas estrella oh no gastarlos con cuidado ah y no olvides retirar tu exposición vale primero voy a retirar mi exposición y quién ha quedado primero a ver quién ha quedado primero porque no lo sé el pier qué bien sienta quedar en primer puesto y tú qué tú qué lugar has quedado bueno no he ganado pero compartir los frutos de mi esfuerzo es muy satisfactorio y tú has quedado tercero entonces vaya qué puntuación tan baja supongo que el alcalde lewis no es muy amigo del pescado en fin ah pues no sabemos quién ha quedado segundo bueno pues 500 al verde otra vez ya que los tenemos no sé cuánto le da deben dar porque al primero entonces o sea el premio son estrellas de estas a ver si hay que da otra cosa vale toma ya mil vale pues voy a comprar espantapájaros madre mía pues no estoy haciendo cosas aquí espantapájaros es que los quiero todos voy a hacer la colección de espantapájaros sí que feo o espantapájaros esto que es es que lo que hay bueno hay una que lo que hay también no creas tú que girasoles es que no hay nada más girasoles secos puede ser construido como decoración yo que sé me voy a llevar me quedan 100 quiero perderlo porque no me dejan perder verde venga pues mira al final me he llevado las frutas te la voy a llevar los girasoles y me he llevado espantapájaros de no llevarme porque me voy a llevarme nada ahora sí que ya está ahora sí que ya está bueno se hizo lo que se pudo no quieres hablar más gorila gorila no consigo darle arriba leñador le caemos más rápido ¿o qué? pero son de gimnasia no le doy no le doy casi mamut de manera voy ahora soy un buey bueno pues ya está ya nos vamos de la feria imagino que saliendo de aquí ya se acabó el evento termina no está un rato ahí con el evento uy se ha hecho hasta de noche bueno lo que vamos a hacer es dejar las cosas que pertenecen aquí no tengo nada no joyas sí esto aquí alimento ese también y joyas sí joyas dejamos esto el otro lo llevo oye no tengo nada que poner aquí está todo usado ya pues que mirad lo que tengo de carbón esta vez madre mía vale voy a poner el espantapájaros que tengo y lo voy a poner voy a poner voy a poner aquí esto lo voy a poner dentro está claro a ver quítatelo bueno no te lo quites y yo qué sé tengo la casa un poco pequeña encima de la mesa puedo ponerlo no pues aquí ala mira los girasoles los girasolillos ay me ha apagado el fuego no no hace frío ya oye que está haciendo frío ya quieres irte a dormir pues claro que si no hemos vendido nada ¿verdad? nada no hemos vendido nada mira llueve uy qué fresquito uy qué fresquito oh mira zumo de berenjena cuánto me da por el zumo de berenjena 1,35 bueno pues ya está quiero hacer barriles quiero hacer barriles como locos bueno pues nada dejamos aquí el vídeo de hoy eh suscribiros eh eso me ayuda para que se pasen los vídeos ahí a más gente eh si queréis no os obligo y si queréis darle al like también aquí no os obligo pero eso eso para algoritmo para el algoritmo pues le gusta pues le gusta mucho ¿de acuerdo? pues nada nos vemos en otro capítulo eso a todos a todos a todos a todos Gracias.